Vengo a decirte bien de mi vida Que ya mañana me voy de aquí Siento dejarte Mujer querida Me voy llorando Me voy sin ti Aunque me vaya Nunca se olvido Pues en mi pecho te llevo yo Mujer de mi alma Sin ti no vivo Y arrepentido conmigo estoy Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus creencias Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver Y vaya un saludito Para Blanquita Orellana De parte de Sentimiento Sureño Allá saltabara Rufita Rufita He regresado He regresado Para quererte Para adorarte Con loca pasión Estando lejos Sin poder verte Se hubiera muerto Mi fiel corazón Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy llorando Adiós, adiós Adiós, adiós Por tus creencias Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver Mi corazón siempre suspirando Tiene el consuelo que has de volver ¡Sí! ¡Sí! ¡Y nos vamos bailando, mi gente! ¡Mi gente! ¡Apretadito, apretadito, yeah! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí!